¿Cómo que se les escapó? Quiero que lo persigan como un perro rabioso Ya no es más sobre lo que fue De ahora en adelante es sobre lo que será ¡Ayúdame! Estamos a un programa de terminar la serie Y nuestro objetivo parece imposible ¿Todavía qué pasa? Los odio más Pero no existe lo imposible Es cuestión de seguir en el camino Más o menos Mis huevos, Carmona, estuvo perfecta Fue una pinche locución Es que ahí está el problema, Juca Que para ustedes es una pinche locución No, no es que sea una pinche locución Simplemente la situación está pinche ¿Está pinche querer hacer bien las cosas? No, no, no es lo que quise decir Entonces, ¿qué quisiste decir? Ya crezcan, señores Están hechos unos capullos ¡Capulla! ¡Sos unos capullos! ¡Puyo, tío, ponche! ¡Puyo, tío! ¡Puyo, tío! ¡Puyo, coñón, cojón! ¡Tarú, melocotón! ¡Ay! ¡Puyo, tío! 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 ¿Qué onda con Johnny? ¡Ay, sí, Johnny! Muy tucate, ¿no? Lo conoces el... ¡Ay, cabrón! ¿Ahora por qué? Hemos estado empujando, pero miren, si ustedes pudieran ayudarnos, tal vez así, viste... Pero ustedes quedaron en eso. Sí, ya sé, pero hemos estado a full editando la serie. Si no, mira este. ¡Santi! ¡Tómatelas! ¡Rajá de acá! ¡Ya, rajá! Por el momento, no existen procesos legales o civiles en contra de Joe Montana o de Mr. ¡XX! Ahora solo nos queda esperar que la ley, que el brazo fuerte de la ley, actúe en contra de estos impostores. Rob, ¿puedo pasar? Sí, güey, pásale. Quiero decirte que te conozco poco, pero que en este tiempo que llevo de conocerte por tu trabajo, por tu manera de tratar a las personas, creo que eres un gran tipo. Que eres un tipo derecho. Güey, Carmona, me... me asustas. Digo, me halagas, pero también me asustas, güey. Ayer estuvo aquí Joe Montana. ¡No me chingues, Carmona! Y así fue como Marce no tuvo otra posibilidad más que la de ayudarlo. Mira, mira, aquí está. Ah, no manches, se lo putearon chingón, güey. Puta, déjame arrepiar a Berto Pinche Juanpa, dejó el refri abierto, cabrón Se acabó el helado, güey Juan Juanpa Dale, dale, vamos a bajarle Oh, qué malo, qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Lo siento, perdónenme, es que estoy bajo mucha presión Y no se sabe, me estuvieron golpeando durante horas Y no puedo regresar a mi departamento Ya basta de tus llantos hipócritas, Joe Después de todo lo que nos hiciste Aparte ve cómo dejaste a este güey Perdón, papá, perdónenme ustedes Pero por favor, déjenme quedarme aquí, ¿sí? Güey, Joe, no es así nada más, güey, no Y después de todo lo que has hecho, no me hagas eso Perdón Bueno, yo en lo personal no puedo confiar en ti Perdón, Joe, pero yo tampoco Tienes que probarte, Joe Joe, hermano, todos la cagamos Pero me sorprendió cabrón todo lo que hiciste y dijiste, güey, no mames No sé, perder su confianza fue la peor estupidez que pude haber hecho Déjenme regresar otra vez al equipo, por favor Hago lo que quieran Un acto desesperado Un acto desesperado, sí Una última misión, contra reloj, güey ¿Contra reloj? Un todo o nada Ok Tienes 24 horas para hacer contacto directo y personal con nuestro hombre en US of A Johnny Knoxville, papi Si lo logras, entras al equipo Sin reproches, sin preguntas Pero si no You vanish, loco Desaparecido en Forgotten Forever, ¿eh? ¿Tú es que va a ser Joe? Todo o nada ¡Machete! ¿Qué, yo, qué, ya? Marce Ro, ya sé, lo siento, perdón ¿De qué hablas? De haber escondido a Joe y no haberte dicho nada Ah, no, no, mejor, así de que no eres una rata ¿Pero no es eso? Entonces, ¿no estás enojado conmigo? No, 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 para nada, no De hecho, quería ver si quieres tomar una cerveza conmigo ¿Ahorita? Pues sí ¿Tú y yo? Pues sí Bueno Hola, Joe Por favor Ayúdame a llegar a Johnny Knoxville en menos de 22 horas Y te prometo que van a ser todos tuyos No quiero lastimarte Ay, no, sí, lastímame, lastímame mucho Ya quiero que se acabe esto No Que nunca termine No 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 Sí Gracias por ver el video.